... Ahí pueden ver ese guión nuevo, ese banderín sobre Damasco negro pintado, como decimos por Jesús Vidal González. Bueno, para abrir boca vamos a degustar esa esencia, esa base de esta agrupación musical, escuchando la marcha Tristezas de María, de Emilio Muñoz Serna, con la dirección musical, eso sí, de Alejandro Pino. Un fuerte aplauso para esta agrupación. Gracias. 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 La de Tres Caídas concretamente porque es una hermandad joven, una hermandad que tiene ilusión y una hermandad que tiene un proyecto de futuro. Yo creo que era el destino, que fuera la hermandad de Tres Caídas de San Fernando la que apostara por nosotros y la verdad es que ha sido, pienso que ha sido un acierto tanto por ello como por nosotros ya que yo creo que mutuamente nos podemos ayudar mucho. Gracias. Bueno, pues Tres Caídas creo que verdaderamente estamos en ello porque son los que han apostado por nosotros y para nosotros es un orgullo que nos pertenece a ellos. Es una hermandad nueva y igual que nosotros somos una banda nueva y creo que estamos hechos el oro para el otro. Tres Caídas. porque es un grupo joven donde están apostando fuerte y han apostado por nosotros y queremos ayudarlos y aportar un granito con ellos. Para mí ahora mismo es una gran ilusión que tengo en mi vida. Estoy viviendo en Madrid, en Cádiz, en San Fernando. Para mí lo que me aporta es desconectar, disfrutar, estar con amigos de toda la vida, en fin, disfrutar. Me aporta felicidad, desconectar del trabajo, desconectar de amigos. Esta preocupación a mí me da, me recuperes, me da mucho, me aporta mucho, me aporta mucha amistad, muchos amigos de muchos años. Para mí es una ilusión. Pues lo fundamental de esta agrupación es pasarlo bien, disfrutar y estar a gusto con los otros, disfrutar de la amistad, disfrutar de la música, disfrutar de la Semana Santa. Así que nada, pasarlo bien. ¿Y el objetivo de todo esto? Pues la palabra yo creo que es disfrutar, disfrutar de esta segunda oportunidad, rodeado de tus colegas de toda la vida, de tu gente, disfrutar. Pues bueno, la agrupación ante todo lo que te aporta es sentirte parte importante de algo y por supuesto desconectar con la rutina del día a día. A mí la esencia, lo máximo que me aporta es haberme reencontrado con gente que hacía años en que había perdido la lucha con ellos, que hacía tiempo que no sabía nada de ellos. Y me aporta mucha felicidad, también me aporta mucha comeura de coco porque todo conlleva comerse el coco, ¿vale? Pero sobre todo me aporta mucha felicidad y verme respaldada con gente que verdaderamente son profesionales en la moción. Gracias. 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 con la agrupación. En fin, dispongámonos también ahora a recibir aquí sobre escenario al guitarrista Juan Manuel Fernández y a Estrella Monge para dar contenido e interpretar la marcha Niño de Dios de Juan Luis Monge. Una marcha que se recupera, que se compuso en 1996, que la letra ha sido arreglada por José Manuel Alba Espino. Y cómo no, recibimos con un fuerte aplauso, como decimos, a Juan Manuel Fernández y a Estrella Monge sobre este escenario y escuchamos esa marcha Niño de Dios de Juan Luis Monge. Dedicada precisamente a la memoria de Juan Luis Monge y hermano de Estrella. Estrella Monge 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 Y tiene roto su corazón Te quiero niño, te quiero Ay que sin tenerte te quiero tanto Que no viego la esperanza De que en el cielo me esté esperando ¡Gracias! 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 Bueno, llega el momento también del capítulo de agradecimiento Por supuesto, le va a hacer entrega a Juan Manuel Fernández, su hermano Daniel Fernández, y a Estrella Monge, por supuesto, su padre Juan Luis Monge, de un detalle por su participación en este acto. Gracias. 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 La agrupación tiene que tener un detalle con José Manuel Alba Espino, por su participación también en esta generación de niños y de sus arreglos. Gracias. 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 Hay otro recuerdo para un amigo mío también de hace muchos años, y algunos de ustedes podrán decir para lo que ha quedado ese gran cornete y veterano Paco Berrío. Para arreglar instrumentos. Es curioso, ¿verdad? Pero arreglando instrumentos se está convirtiendo también a San Fernando en un epicentro a la hora de que bandas de toda Andalucía vengan para arreglar esos instrumentos tan costosos con la buena voluntad y dedicación que ofrece este maestro de la corneta y también luthier, como es Francisco del Río. Pero la agrupación se lo quiere agradecer también porque también ha sido el encargado de arreglarle estos instrumentos. Gracias. 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 ¡Aplausos! Bueno, como no podía hacer de otra manera, también queremos agradecer hoy a nuestro presentador en el día de hoy y en muchas otras ocasiones, así que también nos hemos acordado de Moreno Freire. Gracias. 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 Bueno, pues este es el resultado de dos meses de trabajo. Quedan dos más hasta ver a esta agrupación con su uniforme ya en lo que será la presentación oficial de su imagen en la próxima semana.